Hoy vamos a preparar juntos una deliciosa lasaña boloñesa. Pondré en el refractario un hilo de aceite de oliva, enseguida un poco de salsa boloñesa y ahora unas láminas de pasta. Ahora una cama generosa de salsa boloñesa salsa bechamel y repetiré la operación hasta cubrir el refractario. Para finalizar cubriré con queso parmesano rallado. Para el tiempo de horneado sigue las instrucciones del paquete de la pasta. Yo la hornearé a 200 grados celsius o 400 grados fahrenheit durante 30 minutos. Una vez lista déjala reposar durante 15 minutos dentro del horno. Pasado ese tiempo nuestra lasaña estará lista para disfrutarse. Espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha utilidad. Por favor no te olvides de compartirlo y dejar tu super like. Yo te dejo muchos besos y nos veremos pronto en un nuevo video.